Si me permite, cuando estuvimos hablando del rol, por lo menos como nosotros lo bien encontramos, quiero distinguir dos cosas. Una cosa es lo que la Alianza de Salud para el Pueblo propone desde el punto de vista como el primer paso para salir de esta crisis. Y otra cosa es lo que la Alianza de Salud para el Pueblo propone como el modelo ideal. O sea, y si voy a distinguir esas dos cosas, uno es el mecanismo presencial, como muy bien describido, claro, y otro es lo que nosotros, pues, por lo menos tú, nos hemos llegado a la conducción. Pero, bajo ese, bajo lo que nosotros entendemos sería que las aseguradoras, para hablar aquí, es que el rol de las aseguradoras sea mucho más limitado al que hoy día conocemos como el Certified Administrator, porque, en realidad, lo que se está buscando es que de cada hora sobre para que ese gasto vaya directo al servicio y se pueda mejorar la calidad de cuidado. Y la otra cosa es que el otro rol que tenía, la aseguradora, en uno de tantos años, viví toda una cultura donde la presencia de la industria de seguros en todos los campos de propiedad, vida y salud, es que básicamente lo que están ya vendiendo son esos seguros, esas cubiertas complementarias, todo eso que el seguro universal, que nosotros aspiramos, no cubra. Así que, o sea, básicamente no es salir de la industria de seguros porque siempre va a haber una cultura que va a querer pagar por eso, por un servicio adicional. Entonces, aclarándolo en el pagado de un único, y cuál ha sido la estrategia que nosotros entendemos que ha debido el Ejecutivo a todo esto, es que nuestra crítica mayor a lo que el Ejecutivo ha querido hacer es que le ha dado demasiado beneficio al dinero. Tú estabas comentando con la combinación de beneficios, que es uno de los componentes dentro de un sistema, pero nosotros entendemos que para salir de esta crisis, lo primero que hay que entender es quién admite, quién financia el sistema, porque ahí es donde está la clave de la doña de Ejecutivo. La idea es que una vez que se inclusive, quién admite, quién financia el sistema, de ahí podemos entonces seguir hablando de la combinación de beneficios, porque de nada sirve montar un modelo de coordinación de beneficios fabuloso, si el modelo de financiamiento no es viable, y el que lo administra tampoco puede, es que esa manera que estamos hablando. Por último, aquí el doctor Ibarra, a quien vio muchísimo, habla de viabilidad política, y se habla de viabilidad política, aquí yo, bueno, nuestro grupo ha aprendido a una persona muy respetada, ¿verdad?, que viabilidad política no es exactamente lo que hace falta, con mi respeto, sino que es el mecanismo procesal para implementar el sistema. En el año 1993, un cobrado del proceso, y él tuvo viabilidad política, y él implementó un sistema que es lo que estamos ahora mismo. O sea, que no es viabilidad política, es el mecanismo procesal donde se discute ese negocio de todos los sectores, se va a dar una consultación sobre cuál debe ser el sistema, ese nosotros entendemos que es el factor del sector de la clima. Doctor Pérez, pasamos a las preguntas. Ok, yo estoy de acuerdo con todo lo pensado por el ingeniero, yo pienso lo siguiente, Medicare se va a convertir en este proceso, en el paradigma de lo que hay que hacer, porque ellos, los cambios más grandes que estaban ocurriendo en la reforma de Obama, es Medicare, porque en Medicare no puedes añadir gente, porque tú no te conviertes en 65 de la noche de la mañana, y por lo tanto ahí no pueden añadir ni el combo agrandado que estaba mencionando. Por lo tanto, están un tanto revolucionando a Medicare para lograr que la prestación de servicios sea en sistemas integrados, los HACO, los PICEN, el Centro Medical Home, que se bregue con la prevención, con todo lo que estamos hablando, Medicare está bregando con eso, Medicare se va a convertir cuando llegue la hora de la verdad y tengamos que definir cómo lo vamos a hacer, Medicare es el que va a sentar la pauta, porque en Estados Unidos se habla de Medicare para todos, es una ley de la suerte que lleva mucho tiempo, ¿qué pasó ahora mismo con Triple S, con Seguro de Salud? Por aquí está el doctor Montilla, con quien yo trabajé hace muchos años, en Triple S, cuando Triple S en la industria del Seguro de Salud se convirtió en el que sentaba la pauta, para todo lo que se hacía, tarifas, todo tipo de cosas, Triple S sentaba la pauta. Medicare va a sentar la pauta, y eso es lo que va a ocurrir, y no va a haber ningún conflicto en que todo el mundo esté hablando de distintas cosas, porque lo que está haciendo Medicare es tratando de acoplar los intereses, alinear los planetas. Uno de los problemas grandes que pasó con la reforma de salud fue que los intereses chocaron, los médicos primarios estaban a riesgo, los especialistas no estaban a riesgo, los dentistas tampoco, los hospitales tampoco, y en la medida en que uno está a riesgo y otro no está a riesgo, obviamente, el sistema no funciona, todo el mundo tiene que compartir equitativamente el riesgo, tiene que participar en el riesgo, para que no haya una motivación a uno de aprovecharse de los otros. Y cuando hablamos entonces del pagador único, estamos de acuerdo, es una forma de canalizar única, por eso se llama pagador único, pero también hay otro concepto que hay que añadir, y es el de administrador único. O sea, lo que quiere el pagador único, no es que sea el canal de los dineros, es que sea aquella uniformidad en los procesos, que no vaya todo el mundo tenga su cubierta y sus beneficios, y sus mecanismos de pagos, y los pagas, y los patronales, todo el mundo que participa, termina por un solo canal administrativo, así que lo podríamos llamar pagador único, administrador único. Y es la forma de coger un Medicare para todos, que cumpla con todos los parámetros, de todos los que han estado discutiendo esta noche, y del plan piloto, y después han procesado. Ok, muy bien, el problema de la noche. Yo sé que me llamo, porque la señora acaba de decir, y básicamente lo que estamos pensando, ¿cómo se controla? ¿Por qué los mayores han ido por la cantidad de las personas que tuvieron? O pagos, con todo lo que ha hecho de la oficina, mucho riesgo, mucha demanda, y la estructura de la carro. Por eso es esta idea. ¿Cómo se va a controlar? Número uno, a todo el territorio. Una de las edades que yo había establecido era la propiedad. Así que, me dijo que estudió la ciencia en Puerto Rico, que se le dio un año, pero él tiene una empresa, que se le dio un año, que se le dio un año, que se le dio un año, que se le dio un año. Número dos, por lo del pagador único, de la administrador único, que yo creo que hay un año que acaba de decir, que es muy importante. ¿Cómo se va, cuánto nos va a salir de, ¿cómo se va a pagar eso? ¿Quién va a comercializar? ¿Cómo va a hacer los piliers? Todo ese tipo de cosas. ¿Va a hacer el gobierno? Lo que dijo, el licenciado, ¿qué? ¿Cómo esa estructura se va a llevar? ¿Para qué? ¿Para qué? El universal que tenemos, pasa lo mismo, parte de acceso, de la policía, una persona que esté menos agrícola que otra, se ha producido el sistema, como ha pasado, y exista, porque lo que ha existido en Puerto Rico, que hay muchos, ¿verdad? Muchos que hay equipos, acá lo vamos a hacer el sistema, para protegerlo en las economías. ¿Cómo eso se va a resolver? Es un problema, sobre la que deberíamos todo, en un momento dado, lo que se produzca, se hace, establecer un modelo como una guía, como decía el Aire, que hacer sistemas animales, como que le establezcan una guía, un informe, y que exista, que se tenga el poder, de poder fiscalizar. Porque no lo mismo, si no hay otro problema, lo que se tenga, y lo que esté, que pueda fiscalizar, que tenga un mercado de la carga, para poder llevar a cabo, este momento. Muchas gracias. Vamos a dar la oportunidad, a nuestros asistentes. Tengo una pregunta, aquí, doctor Eladio Santos Aponte, no sé si la, está, si todavía, si quiere hacer trabajo, personalmente, sí. La primera pregunta, existe en Puerto Rico, en estos momentos, una gran confusión, entre tres conceptos, que se están utilizando, al gobierno público, sistema universal de salud, plan integral, de acceso a la salud, y, por último, un seguro universal de salud. Son tres cosas, totalmente diferentes. Y me gustaría, que los panelistas, ilustraran al público, de qué estamos hablando. Porque, cuando hablamos, de un plan integral, de acceso a la salud, puede confundirse, con lo que es, un sistema universal, universal de salud, que no es igual, y, puede dar, la impresión, de con un concepto parecido, tenga adeptos, en la población, incluso, entre profesionales, pero, pero estamos hablando, del sistema universal de salud. Yo creo que, si el panel es, sobre, pasos hacia el sistema universal de salud, hay que sentar, la pauta clara, de qué es, un sistema universal de salud, en términos conceptuales, y que incluye, aquí se habló, en términos generales, de aspectos de salud pública, y de aspectos, de práctica clínica, prevención, etc. Pero, un sistema universal de salud, implica, otra cosa, de hoy, incluye, servicios ancillales, para que hay un paciente, que no tienen capacidad, para llegar a la clínica, incluye, financiamiento, para su sustento, y sus dietas especiales, y estamos hablando, de un solo sector, de la población, no voy a entrar en los demás, y una población, que está envejeciendo, que ya, los propios demoran, como dicen, que dentro de unos años, un por ciento importante, de nuestra población, mantener una edad avanzada, imagínense en el reto. La segunda pregunta, ya para concluir, es sobre un aspecto fundamental, en nuestro modelo, como bien, dijera, nuestro colega, el doctor Ebrahim Pérez, no hay sistema, es un modelo, vamos a tratar, de crear un nuevo sistema, porque lo teníamos, y lo perdimos. Por favor, vamos a través de un tema, de la pregunta, de él. Sí, para efectos del gasto, en salud, en Puerto Rico, que es el modelo que tenemos, un por ciento generoso, de ese gasto, y vamos a ser claros, se lo llevan, las aseguradoras, planes médicos, en la mesa, y otros intermediarios. Y además, en muchos aspectos, muchas aseguradoras, establecen la pauta, por el mecanismo, de cómo es, que en Puerto Rico, se practica, la medicina, establecen la pauta, de cómo se practica, con los famosos, recertificaciones. La pregunta importante es, ¿estarían de acuerdo, y de qué forma, de que ese dinero, se reestimuliera, al cuidado directo del paciente, son necesarias, verdaderamente, dentro del sistema universal, de salud, los intermediarios? ¿Estarían de acuerdo, en que se cree, un ente independiente, multisectorial, del campo de la salud, que establezca, la pauta de la práctica, del cuidado de la salud, en Puerto Rico, que se ve un sistema, que evalúe, la calidad, del cuidado de la salud, que mire, y analice los costos, y establezca, recomendaciones, para ese sistema. Yo quiero, contestar, la primera pregunta, que hizo el audio, y no solamente, la voy a contestar, sino, que es una foto de historia, que voy a tratar, de ser más breve posible, más fráfano. El sistema universal de salud, está claramente definido, un sistema universal de salud, es aquel sistema, donde el cuidado de la salud, no representa, un agravante, para nadie en la sociedad, un agravante económico. Para nadie en esta sociedad, representa un agravante, no poder enviar, tus hijos a la escuela, porque hay, la escuela, pública, hasta los, hasta, las escuelas, un sistema universal de salud, en donde, el cuidado de la salud, no es un agravante, económico, para nadie. Fíjate que, en algunos sistemas, la persona, que es, tiene mucho dinero, que es muy rica, como Tori Ibrahim, puede pagar mucho. El que es pobre, el que es pobre, pues paga poco, o el que se hace el esquema. Y el que no tiene nada, no paga nada. Pero ni para el rico, ni para el de clase media, ni para el pobre, es un agravante, en inglés, se dice hardship, ¿verdad? Pero no se lo dice, como agravante, es un sistema económico, es un sistema universal de salud, está claramente definido, está en todos los libros, Gugliel, y lo van a ver. ¿Qué pasó con esta historia? Lo voy a hacer breve. Me llamaron a mí, antes de que Alejandro, fuera gobernador, al Partido Popular, para tener, una conversación sobre este asunto del Sistema Universal de Salud, en cual yo le, yo le, 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 al Partido Popular, para que establecían un sistema universal de salud, todo el mundo lo conocía, porque habló, ya en el Sistema Universal. Cuando me presenté ahí, estaba el Dr. Corren Sánchez, y el Dr. Corren Sánchez, tenía otro plan, y este otro plan, y este otro plan, hablaba de, tenía la palabra, acceso universal. Yo hablé, sobre esto que les estoy diciendo, que está claramente definido, no hay dos definiciones, entonces es uno, no agravante para el Dr. Corren Sánchez. Entonces, el Dr. Corren Sánchez dijo, no, yo lo que tengo es una situación, un modelo, que va a ser, acceso universal, y en realidad, y yo, le dije, porque, no utilices la palabra universal, si no quieres decir, el sistema universal de salud. Porque acceso universal, a mi salud, es lo mismo, que acabo de hablar ahora, del gobernador Fortunio, las mismas palabras, y los, les quiero hacer el recuerdo, a ustedes, histórico, lo que decía, el gobernador Fortunio, respecto, a cuál era el plan, sobre la salud, si él resultaba electo, era el siguiente, y cito, todo el pueblo puertorriqueño, tendrá acceso, a mi salud. Ese era el mensaje político. Pues les dije, Jorge, eso es lo mismo que está diciendo, no está diciendo nada, pero no utilices la palabra universal, si no quieres decir, sistema universal de salud. Sorpresa, no se me atendió, no se me hizo caso, y para terminar, les voy a decir lo que acabó, en la salud. Alguien dijo, doctor Iván, lo importante, no son los términos, lo importante, son las acciones, lo importante, no es cómo se llama una cosa, sino lo importante, es cómo se produce, Y cuando terminó, le dije yo, está usted equivocado, había mucha gente, importante, le dije, está usted muy equivocado, los términos, sí son importantes, usted no se expresa, de este concepto, de esta forma, usted lo dice, es un lugar muy bonito, donde yo nací, fui de niño a la escuela, mi mamá, que era una ciudad muy buena, me llevaba, y me presentaba, a una serie de personas, y ahí conocía a mi primera novia, y bla, 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 y mi primera familia, etcétera. Usted lo dice, por una palabra, y la palabra es, patria, estos conceptos, son importantes, usted lo dice, es una señora, muy buena, muy linda, que me daba de comer, de su pecho, que le llamaba, a mi, a mi, le daba a papá, a mi abuelito, y que me iba a la escuela, y que mis hermanas, etcétera, usted le llama, madre, con la palabra madre, usted dice todo, y concluí diciendo, cuando ustedes se refieren, cuando ustedes, es la palabra, renacimiento, ustedes hablan, de una época, de un pensamiento, de un sistema, de matemáticas, ustedes hablan, de Isaac Newton, ustedes hablan, de Galileo Galilei, ustedes hablan, de Rafael, de Miguel Ángelo, y lo dicen, con una palabra, y Jorge, no utilices, la palabra, universal, sino que es, el sistema universal, de salud, y saben, que pasó, y aquí estamos, con el nuevo día, que bueno, que está el nuevo día, el nuevo día, cito Héctor, el nuevo día, sacó un editorial, diciendo, se acaban, golpe de estado, a las aseguradoras, se acabaron, las aseguradoras, en Puerto Rico, el sistema universal, de salud, va a ser, implantado, por el gobierno, yo me diré, Dios mío, esto no es lo que han dicho, luego vinieron, y hizo, no fue, no fue, y luego vino, y luego vino, hizo una, no fue, no fue, una cobertura, una cobertura, y luego vino, hizo una editorial, este muchacho, que escribe muy bien, Becamín, Becamín, y dijo, Becamín, dijo, una cosa segura, y cito, el sistema universal, universal de salud, con pagador único, para este gobierno, es innegociable, y cito, y vieron, que sacó, Benjamín Torres, total, eso, de que se confundieron, con el término universal, y acceso universal, a un sistema, a todas luces deficiente, y que pasó, tuvieron que pasar meses, y semanas de eso, hasta que un individuo, que se llama, el cargo, vino y dijo, no, el sistema, el sistema, siquiera como está, y un medio, de comunicación, fue muy exacto, al respecto, que fue el que empezó, diciéndolo, y fue el noticero, que empezó, diciendo, no, no, por universal, no se quiere decir universal, ni sistema universal de salud, el sistema se queda como está, las aseguradas, se quedan como están, y todo se queda como está, y sorpresa, todo se ha quedado como está. Gracias, tenemos que seguir, porque no nos va a dar, la oportunidad, muchas preguntas, el profesor Alejandro Santana, sí, por favor, se acerca el libro, ¿cuál fue tu pregunta? Buenas noches, posiblemente, una respuesta, se dieron, en relación a mi pregunta, es que, por ejemplo, si ese sistema, de, Obama, que, se implanta, en Puerto Rico, ¿cómo afectaría, a las aseguradoras, a las compañías, ese sistema, para que en realidad, cubra, toda la visión? La, 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 la ley federal, lo primero es que, no nos apieco, como le apieco, a los territorios, como le apieco a los estados, a los estados, en esencia, ¿verdad?, tienen, tienen, muchos requisitos, ¿verdad?, pero en esencia, definió, lo que era, un, unos essential, una cobertura universal, que de eso se habló mucho, el ejercicio, de, confundir, un cobertura universal, con su función universal, pero es, una cobertura, uniforme, que el estado, tiene que definir, eso, eso es esencia, y nos aplica, nos aplica, incluye, lo del mandato, que todo el mundo, tiene que estar asegurado, incluye, los mecanismos, que puede proveer, el estado, para que la gente, pueda comprar, un seguro, importante, incluye, el financiamiento, para, que el estado, pueda subsidiar, esa, ese dinero, para que el estado, no lo pueda comprar, basado, unos requisitos, de debilidad, que debe definir, el estado, en Puerto Rico, no nos aplica, como dije, el mandato, así que, no existe, aquí, no existe, verdad, que todo el mundo, tenemos que estar, a salud, y tampoco, el financiamiento, como servicio, a los estados, se lo otorgó, a los territorios, se lo otorgó, un financiamiento, limitado, realmente, a propósito, del programa, ahora, si, si, nos aplica, lo que se llama, el garantía, verdad, de que, todas las pólizas, de las aseguradoras, tienen que estar, disponibles, al consumidor, sin hacer, lo que se llama, suscripción de riesgo, verdad, o, o, tomar en cuenta, las condiciones preexistentes, verdad, que quiere decir eso, que efectivamente, desde el primero de enero, del 2014, si usted, no tiene un plan médico, y usted, eh, tiene, un cáncer, o, no lo quiera, o una enfermedad crónica, usted va a ir a cualquier aseguradora, y la aseguradora, tiene que ofrecerle, dentro de los, de los productos que tenga, tiene que ofrecerse, verdad, sin, sin hacer ninguna, pues ya no, no sufición de riesgo, y así sucesivamente, una, una persona que es embarazada, yo quiero tener, que me cubra, yo voy al seguro, y el seguro, me tiene que ofrecerle el plan médico, ok, como, como, y eso nos aplica a Puerto Rico, toda la aseguradora, tiene que hacer, eso se le llama, en el concepto de seguro, selección adversa, la selección adversa, porque, va a ir a comprar seguro, nada más, técnicamente, verdad, aquel que no tenga una necesidad, de un seguro médico, y estamos hablando, vamos a llegar, de la puerta, que no se utiliza, y aquel que no, aquellos que no tienen seguro, que entiendan, que no lo necesitan, por el momento, para pagar, no lo, no lo, no lo, no lo, no lo, no lo tienen que tener, cuando se suelte, pueden ir a comprar, así es, el concepto, es de selección adversa, ¿cómo va a afectar el mercado? Esa es la aseguradora, la aseguradora, que están sometiendo, como establece la ley, a través de la oficina del comisionado, cuáles van a ser los productos, que van a aplicar, efectivo enero primero, y cuáles son las bases, de la aplicación del grimo, que va a tener, ahora, lo que no se ha hablado es, basado en las limitaciones, que tienen los petitorios, de la ley federal, de la ley de la guamaquea, ¿cómo se va a afectar ese 92% que hoy está asegurado? Y ese 8% que no está asegurado. Dicen los expertos, el número, los actuales, que son los que trabajan en esto, era que hacen proyecciones, que están preparados para ello. Dicen que por las limitaciones que tienen, la reforma federal para los territorios, vamos a Puerto Rico, el 5 territorios que están en esa misma posición, las limitaciones que tienen para los territorios, va a causar, que la mente que no está asegurada, que hoy día en Puerto Rico, mucho por ciento, pueda incrementar, cerca de 3 a 5%. Eso dice, ¿por qué? Porque indudablemente dentro de un sistema, y aquí es puramente de seguro, dentro de un sistema, si tú vas a asegurar a aquellas personas que quieran comprar seguro cuando están enfermas, te va a pasar. Causa y efecto, la engrima, de los seguros, para mí. Y esa es la importancia, nosotros como país, es decir, no hemos medido las consecuencias que va a tener la reforma federal en Puerto Rico, realmente desde el punto de vista de las personas que están aseguradas y de los costos, del impuesto que va a representar para nosotros como país, la reforma federal, como le digo, por aquellas importantes mandatos que tiene la ley que nos aplican a nosotros. Existen, y existen unos estudios, ¿verdad? Que el gobierno, la administración anterior, hizo unos estudios donde, ¿cuáles van a ser los impactos en Puerto Rico? Y en esencia, lo que establecen los estudios es que la gente que no está asegurada, la proyección es que aumenta en el futuro un 5%, y que la accesibilidad a nivel de las primas de seguro, es decir, de hoy en día, va a reducirse. Así que, desde el punto de vista, y todo eso, ¿verdad? Porque no nos aplica realmente desde el punto de vista de la regulación federal como quedó, finalmente, todas las, todos los artículos, ¿verdad? Y todas las provisiones que provee la ley hoy en día a los ciudadanos. ¿Qué sueña de un mujer? Yo también quiero añadir. Vamos a crear para nosotros, es como la canción aquella de Pedro Flores, Amor Perdido. Porque, a nosotros nos influyeron en los procesos iniciales. Aquí había un gran entusiasmo, cuando nos dieron mil millones de Medicaid, eran 300 antes, y empezaron a surgir todas las enmiendas a la ley de seguro, etcétera, pero cuando llegó el plato principal, eso era la objetiva, cuando llegó el plato principal, ahí nos quedamos para dar un mandato, y es lo que le está explicando. Y eso tiene unas implicaciones para la industria del seguro, y esa ecuación del México, pero también va a tener un impacto para los ingenieros. los 6.400 millones de esos que nos dieron, tienen un límite de vida. Eso no es, de aquí en adelante, mil millones todos los años. Eso se dice que se acaba en el 2016. O sea que, estamos más los 900 que posiblemente van a incluir para aumentar el flamio piloto. pero cuando eso se acabe, entonces, ACES va a tener un tremendo problema peor que el que tiene ahora para financiar a los que están adentro de mi salud. Y por lo tanto, él va a tener que hasta que hace los pelos en el 2016 para ver de dónde van a salir los fondos, si no es que los federales se comparecen y lo vuelven y lo ponen otra vez, porque sencillamente no lo he hecho para pagar a mi salud como existe hoy. Una sugerencia, ¿no? Sí, lo voy a tomar ahora. Voy a sugerir que los panelistas sean más breves en la respuesta a la gente que necesitamos que haya más participación del público. Esta es la parte del público, de plantear su sitio público. Entonces, es una sugerencia para cumplir que no hagan ponencias completas del turno de siete minutos cada uno, porque entonces no va a participar la cantidad de preguntas que acá también tenemos hasta las diez de la noche. Qué bueno, señor, porque está muy bien. Por favor. Ya saben, ya saben. Adelíntrense. Es una cosa puntual, porque no quiero que se vayan de aquí con el botón del pánico apretado. Esos fotos que nos dieron, tiene razón el doctor Ebrahim, que es un one-shot deal. Nos dieron esos fotos, son 5.4 millones, y esos fotos que hay que durar hasta el 2019. Nosotros hemos hecho con actuarios y economistas proyecciones, tomando en consideración las proyecciones de aumento de utilización más el aumento normal en términos poblacional del plan de salud del gobierno, y llegamos al 2019, o sea, que al 2016 no se va a acabar, llegamos al 2019, y eso asumiendo un 5% de aumento de utilización todos los años, y asumiendo un 2% de población, de crecimiento poblacional dentro del universo de Venezuela. Un minuto, como un detallito que quería añadir a eso que han planteado, es que en un último estudio que uno de los amigos de nuestro grupo, la doctora Clementa Gutillo, encontró del actuario de SNS, o sea, una agencia federal que admite esos fondos, encuentra que esos gastos van a aumentar, no estamos en Puerto Rico, no estamos en Puerto Rico en el Estado, nosotros nos aplicarán todas esas disposiciones que dijo el señor Armador, si nosotros formamos un Estado, como quiera se va a disparar el gasto, porque según un estudio de gasto de SNS, el gasto administrativo en el que va a tener que incurrir en la industria de seguro, lo que se va a hacer es comer parte de ese dinero que se desmueve ahora destinado al gasto de servicio. la diferencia es que en el caso del plan de salud del gobierno, ya no puede haber más selección adversa, en la parte comercial sí va a pasar, pero no hablando del gasto administrativo, por eso, pero la cubierta nuestra era tan abarcadora antes de entrar el ObamaCare, que literalmente son dos ítems más que hay que cubrir, que son la cubierta preventiva de smoking cessation y de mujeres embarazadas. Todo lo demás ya estaba en la cubierta, por lo tanto, el costo lo llevamos llevando por seco de acercador. Pero en la parte comercial, sí, ahí sí que hay un impacto porque están obligando a ellos a subir sus cubiertas en la parte privada y esas cubiertas no necesariamente están a la par con los desentos de los beneficios. Así que en el lado comercial, sí que hay ese peligro de que aumenten las primas abruptamente. Vamos a pasar a la próxima, por favor, el doctor Cavall Bracero. Gracias a los panelistas y en representación de la parte académica quizá del Sistema de Salud, yo soy profesor y entrenador residente en el Centro Médico hace unos ocho años desde Estados Unidos de Puerto Rico y de ecólogos específicamente y de una preocupación y es bajo la prevención del Sistema de Salud que hay que cubrir dos componentes entrenar médicos y dar acceso a sus especialistas y especialidades a el señor Rivera cómo es un sistema actual, un sistema de futuro, cómo vamos a hacer para que los médicos de la Escuela de Medicina y de la experiencia de la Escuela de Medicina y de los centros de la Escuela de Medicina seamos parte de la red preferida de proveedores del Sistema de Salud del Gobierno que no lo somos ahora. Y yo no le pido permiso a un médico primario con toda la veña que él tiene en su conocimiento pero pedir permiso a un médico primario para yo administrar su especialista. un paciente que él le repitió es como que algo hace sentido. Es un vacantur que hace sentido. Ok. Y tu pregunta es en el sistema actual. En el sistema actual vamos a renegociar un contrato con las aseguradoras para que nosotros seamos parte de la red preferida y un sistema universal y un sistema universal de salud si los médicos especializados van a estar dentro de los de salud. de salud. Bueno, yo te voy a hablar de cómo ha sido por lo menos de lo que yo he palpado de cómo ha sido históricamente y cómo es ahora mismo. Y entonces después te voy a hablar un poquito de hacia dónde nos vamos a mover. Como ha sido hasta el momento es que el IPA tiene sus médicos primarios y tiene sus médicos que pertenecen a ese IPA y entonces hace su red preferida que incluye especialistas. Y dentro de eso dentro de esa red que cada uno de los IPA el paciente no necesita preferido. Cuando necesita preferido es cuando sale de esa red. Ahora bien si el ex en los contratos nos exige tener con la aseguradora una razón entre paciente y médico. Y entonces en esa razón si la red preferida no hay suficiente médico y especialista para establecer ese ratio entonces impone unas determinaciones de cómo tiene que ser ese acceso afuera y cómo se le debe probar al gobierno federal que ese acceso se está dando y ellos no tienen ningún inconveniente en el referido. Pero ese referido para cuestiones rutinarias no puede ser cinco días y para de emergencia 24 horas y eso está en el contrato en blanco y negro. Ahora bien en mi ir a los sitios de sorpresa he visto hasta cartelones en los bulletin boards que dicen los referidos solamente serán un marco y tardarán dos semanas. Eso está totalmente en contra del contrato y cuando mis muchachos entran en acesa actúa ellos arrancan eso esa es la belleza de esa sorpresa que ven eso y lo arrancan eso lo convierte en evidencia y eso puede hasta llegar a sanciones y penalidades a las aseguradoras porque ellos son los responsables de hacer valer ese contrato entonces de esa manera en el sistema actual es que funciona ahora bien ahora en octubre yo me tengo que sentar con mi equipo a ver cómo vamos a hacer el RFP porque el año que viene apúntenlo el año que viene hay RFP no importa dónde esté el demostrativo si está todavía hablando o aterriza hay RFP el año que viene y el compromiso nuestro con CMS que nos lo vamos a hacer a la ligera que para diciembre vamos a sentarnos con ellos a discutir del RFP para que ellos le den el visto bueno pues yo sé que ya en enero más tarde al principio de febrero ese RFP es de fuera y en ese RFP hay unas cortas cosas que queremos que queremos amarrar así que cualquier tipo de insumo que ustedes tengan por favor nos lo hacen llegar porque son cosas que vamos a tomar en consideración y en este proceso y creo que es importante así que y como yo no había contestado antes estoy corriendo un poquito pero en ese insumo que es una de las cosas que queremos hacer también para octubre que es hacer como una junta asesora con las distintas asociaciones y representantes y representantes de distintos sectores para escuchar para entonces que ese RFP salga lo más completo posible gracias un comentario rápido a doctor trasero de un tema que no hemos tocado aquí hay que revivir darle vida a la ley de centros médicos académicos que se aprobó en el 2006 y que no ha sido implantada porque aquí tenemos que atar otra vez la academia con todo esto porque estamos hablando de sistema de salud porque no solamente es importante para la cuestión de las especialidades es también importante para la educación médica nosotros tenemos que seguir educando médicos especialmente en los servicios primarios esto aunque hay algunas especialidades donde hace falta pero en el nivel primario es una cosa ya estétrica y por lo tanto ese amarre tiene que ocurrir y la ley de centros médicos académicos no ha sido implantada lleva 7 años de haber sido aprobada y es algo que pueda ayudar en toda esta procesión gracias Héctor Collazo si se acerca la gente va a ser por favor y por favor muy breve muy breve muy breve muy breve muy buenas noches a todos buenas noches este comenzamos tres pasos hacia un sistema de salud me pregunto bien sencilla como triple S ingeniero ve si es un paso apropiado hacia un sistema de la salud la exclusión del 55% de un paciente en cuerpo rico de la protección del foro del paciente y el restante importancia y poder en esa oficina si eso está apoyado por la que te dije y cuál es la posición de la tripulación sobre esa exclusión de la ni 77 por favor por favor por favor pero voy a hacer por favor la aplicación es fácil nosotros no tenemos ningún problema con la oficina y procurador del paciente históricamente como estaba anteriormente el que se hayan excluido nosotros no no tengan plan que se incluyan porque con la oficina de procurador nosotros tenemos una relación donde ellos algún caso ya sea de los de los de programas del gobierno o del programa comercial o del programa de medicare asuntos que ellos no traían nosotros los canalizamos y hay una buena comunicación con el personal de la oficina de procurador y no tenemos ningún problema que la oficina de procurador se mantenga rendiendo la totalidad de los pacientes de procurador desde mi punto de vista mi deber de mi historia es por los pacientes del plan de salud del gobierno y uno la ley explícitamente dice que yo estoy encargado de la contratación para esos servicios y asegurarme que esos servicios son de calidad independientemente si hay procurador de la salud o no una de mis dos razones de ser es fiscalizar que se den los servicios de salud y que se den desde un punto de vista de calidad al paciente y eso es lo que estamos haciendo con lo de ACES Actúa con los acuerdos de colaboración con las distintas asociaciones además de el fortalecimiento de los departamentos de cumplimiento y de calidad dentro de ACES y eso lo vamos a seguir haciendo gracias Rafael Paz Buenas noches a todos mi nombre es Rafael Paz yo le presento yo le presento un grupo de 3.000 médicos en la gente espera de un proceso de revalida aquí hablaron de que hace falta los médicos primarios se ha visto que la mayoría de los médicos generalistas y los especialistas primarios ha habido una merma en esa en esa área porque los médicos están optando por especialidades y subespecialidades que no tienen que ver con medicina primaria como les dije represento un grupo de 3.000 médicos en proceso de revalida ¿qué ustedes creen? ¿qué se podría hacer con esos 3.000 médicos porque ahora mismo la Junta de Licenciamiento de Disciplina Médica y el Departamento de Salud ellos están de acuerdo en quitar la revalida de médico cirujano de Puerto Rico y dejar solamente el USML que es el examen de Estados Unidos cuando la revalida lo que hace es crear médico general la Junta en vista pública estipuló que ellos quieren quitar el examen de revalida porque ellos no les interesa que haya médico general en Puerto Rico sino puramente especialistas me gusta por contestar brevemente el colegio de médicos cirujano apoya y ha apoyado a través de los años y es parte de su política pública que se restablezca la revalida de Puerto Rico la revalida de Puerto Rico fue absurdamente eliminada y digo absurdamente porque como todos ustedes saben y lo saben afortunadamente el mundo entero hubo un momento en que una serie de personas de funcionarios que trabajaban en lo que era el antiguo tema en la tribunal de examen de los médicos pues juntó la revalida y la leyó ¿verdad? entonces se dijo vamos a quitarlo bueno yo era presidente de la colegio y me pensó no entonces vamos a seguir esa lógica que usted está usando vamos a eliminar el departamento de educación porque ahí hubo un hubo un director de educación que hubo dinero pero entonces vamos por cierto a cerrar el capitolio por lo que todos sabemos que ha pasado ¿quién le dijo usted esa lógica? hay un principio latino que dice abuso non tolit yusu debemos sacarlo de la lógica ¿qué pecado cometió la revalida? no me interesa su parte la vamos a quitar y la quitar quiero hacer para la historia no vamos a entrar en las razones son muy extensas un error histórico y se va a tener que morrer implantar porque hay una decisión del tribunal de sufrir de Puerto Rico que las revalidas se tienen que dar a los profesionales en su idioma y el idioma oficial de Puerto Rico es el español así que no hay remedio les guste o no les guste la revalida tiene que restablecerse y lo que se cometió fue un acto adentro para terminar hay tres mil méritos muchachos cuyos padres guiaron cargos de los taxistas cuyas madres limpiaron casas para mantenerlos y ellos echaron una deuda de un cuarto de millón de dólares hay tres mil puertorriqueños y muchos de ellos tienen hijos hijas y ellos chiquitos y deben cada uno un cuarto de millón de dólares el último el último examen que se les dio que fue creado de la forma más absurda que se puede imaginar lo pasó cero usted diga esto en cualquier institución educativa del mundo que se concluye cuando un examen lo pasan cero personas de 250 esto es algo totalmente absurdo y vamos a estar luchando por esos tres mil puertorriqueños que quiero un aplauso para ellos dos últimas preguntas Isabel Rivera y luego Ricardo González Méndez por favor que se le hace a ti breve por favor mi primera primera pregunta y según una sugerencia la primera es una pregunta relacionada al doctor Ibranín mencionó como modelo el sistema de veteranos como un modelo de sistema de madrugía y se ha demostrado que ese sistema a las biopublicaciones donde el cuidado que se da en ese sistema de calidad de hecho mejora en muchos aspectos medidas de calidad comparado con Medicare y con planes privados y mi pregunta es de hecho Medicare si alguna cuando Medicare establece cosas ya los veteranos las ha tenido mi pregunta es si se ha considerado el modelo de los veteranos como en este plan que estamos viendo y lo segundo es una sugerencia en el sentido de que se considere incorporar al farmacéutico como una parte integral del equipo de salud y pagarlo por servicios farmacéuticos y no por una medicina el dar una medicina es una cosa proveer servicios farmacéuticos es otra y se ha demostrado también los ahorros en dinero y las mejoras en calidad en los servicios de pacientes cuando se incorpora al farmacéutico como parte integral y como un proveedor de servicios farmacéuticos el modelo veterano ha ganado más grandes reconocimientos en los Estados Unidos es el mejor sistema del mundo porque es el sistema inglés el sistema es donde el gobierno es dueño de todo el dueño de los hospitales el de la Comunidad de la Comunidad de la Comunidad totalmente del gobierno federal y todos son empleados de allí pero ese tipo de modelo ya no existe o se está usando en el mundo porque requiere el que uno sea dueño de todo sistema por ejemplo el sistema no es así pero no es posible de ninguna manera y por el cojito de hoy pensar en que vamos a comprar otra vez los sedentes y los hospitales y volver a montar eso no es posible o sea estamos moviéndonos de ese modelo que es veterano y el sistema inglés y fue sistema conas a poder un llamar de la modernidad de esto que hay en este momento y no creo que sea posible el volver a eso tiempo ¿qué sirve con el doctor? en serio creo que yo le conocí a doña Lidia ¿correcto? voy a llamar al colegio porque nosotros tenemos una necesidad de hablar con todos los sectores y de farmacéutica como nosotros que quisiéramos conversar porque de hecho como es escrita en la ley ustedes están incluidos porque básicamente son un factor son un componente esencial así que ya gracias a Dios nos contamos ok señor Ricardo González buenas noches Ricardo González bien brevemente unos días yo hago informática médica otro soy informática otro soy profesor de medicina y otro día soy de edad y por los últimos dos años he tenido diversos paneles con el elemento más sustantemente fascinante y es de que en este país no hay información ni indicadora si yo parto de la preguisa de que el 92% de los pacientes de Puerto Rico están asegurados y como según la suposición que los médicos y farmacéuticos y profesionales de la salud saben usar el IC9 y el CPT entonces las aseguradoras del país son los buenos de forma privativa de todos los indicadores de salud del país porque si buscan el 0.01.9 vamos a saber por lo menos el punto de vista de diagnóstico médico los indicadores de hipertensión primaria del 92% de los pacientes de Puerto Rico para el ingeniero para el licenciado de los pacientes ¿por qué no hacemos una política pública de información aglomerada desidentificada compartida públicamente y en cuestión con cuatro buenos programadores en tres meses tienen los indicadores de salud basados en el accidente que existen que existen que existen por lo menos hay que darles por niveles pero sí existen hay una autoridad una política pública que parte integrada del SPRIM que es el mecanismo que se hizo por ley y que actualmente se está inventando la ley en la legislatura para darle una carta y hay que fortalecerlo que eso va a ser la avenida que va a dar a todos los médicos y a todos los componentes de la salud que van a tener que tener el récord electoral en una sola base de datos perdónen yo presenté es decir presencias médicas en el Puerto Rico del SPRIM de la ley que fue una chequeada fortalece sobre el 2012 no estoy hablando del SPRIM hoy hoy las aseguradoras tienen a mi mañana cada tres meses en mi casa del seguro de la Universidad de Puerto Rico con que médico que día a que hora que me recetó y que farmacia me lo dio y a que hora me la dio la farmacia esa información no hace falta el SPRIM ni el récord médico electrónico y es en inglés proprietary information de las aseguradoras del país el mejor la mejor información de base de datos de salud la tiene triple S y la usa muy aceptadamente su plan de negocio y contestando y contestando la la que te lo que antes de explicar pues básicamente podremos como trajo el señor almodó ahorita pero sería una first erection para nosotros porque entonces esa información que tiene esta aseguradora nosotros no la podemos usarla para evitar políticas públicas que es un entendimiento bien grande que tenemos y reconocemos qué leyes federales protegen esa información pero para fines públicos y en el interés de la salud pública hay mecanismos a través de la ley IPA donde esa información se puede usar para esa opinión y el problema es volvemos a lo mismo que aquí no se legida porque hay una cultura que permita en que el paso como el que dice el doctor González se puedan hacer yo quiero hacer un planteamiento corto es que quiero aclarar algo que dice el doctor González creo que es importante si me lo permite soy el señor doctor García yo trabajé para CES hace cuatro años atrás y estoy en la empresa privada y conozco bastante lo que es el sistema de salud de Puerto Rico y participé hace poco en una reunión dentro del Senado sobre lo que es el sistema informático en Puerto Rico él tiene razón en el sentido de que igualmente el licenciado la información está bien segregada en el país el problema que tenemos es que bajo la época ellos en Rullán él aglutinó esos esfuerzos y estableció lo que se llama el sistema de información de salud que era infosalud y era público agrupaba la data de CES agrupaba la data de aseguradora mediante una autorización del comisionado y también de la academia y lograba unificarla en un solo proceso un solo sistema ¿qué pasó? lo que decía el doctor Mellado entramos en unas situaciones políticas y obviamente yo no estoy muy de acuerdo con ese proceso lo dejo pasar por alto y cuando lo retomo ya es tarde porque se han invertido 10, 15, 20 millones de dólares en un sistema que después no pasa nada con ellos y como él dice él no incorrectamente es cuestión de en 3 o 4 meses sentarse un comité y aglutinar la data porque data por data existe y está ahí así que yo creo que la data es pública ciertamente en términos de IPA mire ha siempre habido un problema con este asunto de la ley de privacidad y de confidencialidad si los médicos comparten información de récord médico el gobierno hay que establecer la política pública sobre eso y no va por encima de la ley federal y aquí lamentablemente salud no puede estar pero salud es el que determina ese intercambio de información porque hay que establecer la política pública así que en ese contexto el decano tiene mucha razón o sea es un asunto de voluntad y cuando se habla de esa voluntad política yo lo entendí más bien de la perspectiva no de partidismo sino de que todo el mundo se alinee en el mismo fin se siente y que se resuelva un problema y ya está pero eso si se puede hacer el mejor ejemplo para estar totalmente de acuerdo con el doctor es el sentido de que en Puerto Rico yo llevo buscando esa información debajo de la piedra por mucho tiempo y lo único que hay en Puerto Rico disponible es la información que publica el gobierno federal para los centros 330 hoy bajó en la internet los resultados de los 1.198 corporaciones 330 que hay en la nación americana incluyendo las 20 de Puerto Rico porque yo llevo siguiendo hace 3 años para decirle al país que nuestros centros 330 son segunda jurisdicción en la nación con mejores indicadores de calidad y que el centro primario preventivo de Ciales es el número 1 en la nación o sea que estos indicadores tienen un impacto tremendo en el orgullo de las cosas buenas que hacemos y eso no se hubiera podido destacar si no hubiera salido en la internet por GERSA que este es el tercer año consecutivo de la misma manera es un gran mecanismo para mejoramiento de problemas que se identifiquen en términos de esos indicadores así que yo estoy totalmente de acuerdo con su planteamiento si yo creo que quería hacer toda la toda la información del sistema en el que hace esta bien o sea no es por el lado de nosotros hace porque nosotros le transmitimos desde el día 1 de 1995 o sea que se hace en todos esos bancos de data como a través del departamento de salud lo otro que que quería aclarar era que de estadística de indicadores si con la información que tenemos a nivel de si tú puedes establecer mucha información estadística de prevalencia pero a nivel de calidad que quizás me he referido un poco no necesariamente puede establecer toda la calidad a eso indicadores de calidad es que me refiero a que lo vemos incluyendo porque lo que explicó el doctor Ibrahim no sabe necesariamente de una información periodical de si no sabe de un reporte que es mucho más estructurado con un montón de información adicional de la que va en una fractura normal de un plan médico para que ellos puedan tabular esa información y a eso es un reporte mucho más estructurado y mucho más robusto para los médicos de la salud tenemos oportunidad para una pregunta más si el doctor Pascual Meros si somos coherentes aquí esta actividad va dirigida a ver qué pasos se pueden dar para cambiar lo que nos sirve yo estoy acostumbrado a que los hombres de negocios cuando sustenten mis planteamientos nos puedan variar licenciado la pregunta que le hago es contestó claramente que él dejaría el modelo como está solo que trataría de ver cómo podrían accesar a esas personas que actualmente no están entrando a la prestación de servicios de salud ¿cómo puede sostener eso? cuando dice que los sistemas cada vez son más caros que Puerto Rico tiene un tremendo problema de enfermedades crónicas que es cierto cuando dice que nosotros tenemos la vida poco saludable cuando usted tiene que tener una población que envejece desde el punto de vista de hombre de negocio ¿cómo puede sostener un planteamiento que además dice que depende en un 60% de lo que venga de los federales? entonces yo como que no entiendo esa pregunta porque tiene que validarse y concretarse ¿cómo yo puedo sostener una postura si los argumentos que estoy dando son contrarios pensando que obviamente los costos se van a hacer disparando y eventualmente que van a pagar eso es que no quiero seguir aquí para que conteste y la pregunta al ingeniero Rivera ha habido quizá un poco de retórica con esto del acceso y del sistema y tal ¿cómo se puede hablar como un planteamiento de administración de acceso universal de salud cuando la comisionadora de seguros le manda una carta a la presidenta a la secretaria de salud federal pidiendo que los pacientes con enfermedades preexistentes no entran en la reforma de Obama en Puerto Rico eso no es una contradicción la pregunta para cada uno de ellos lo que quiero aclarar desde el punto de vista del planteamiento de la política no es no es que se quede el mismo sistema lo que yo fue que que independientemente como política pública nosotros como país queramos establecer o hacer el cambio en el sistema de salud existe al que tenemos si lo queremos cambiar y hacer lo que queramos establecer que debemos utilizar como base el existente porque en el existente existen una serie hay muchas cosas que memorar pero existen una serie de virtudes que hoy día realmente da acceso a 1.4 millones de personas de Medicaid cerca de 500 mil de Medicaid y cerca de un millón y pico en el programa comercial existen ciertos accesos y ciertas y unos aspectos positivos dentro del sistema existente que lo que estoy planteando es que se usen de base y mejorar eso pues nosotros en el programa comercial nosotros estamos analizando y estructurando unos sistemas en línea con lo que ahorita explico brevemente que tiene que ver con la vacanta porque lo que han hecho pues oye nosotros tenemos que seguir evolucionando eso lo estamos haciendo usando de base como nosotros administramos hoy en día el programa comercial vamos evolucionando y lo que quise decir verdad no me parece por esta vez que no es que perdurara por siempre el sistema actual que en lo que se van haciendo las modificaciones con la política pública del punto de vista de Medicare Medicare nosotros en los programas comerciales la estamos haciendo cada acuerdo que se utilice de base el programa actual porque el programa actual tiene su punto que se utilice 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 la acción que la comisionada aseguró estamos enviando esa carta porque ¿cuál es el espíritu del plano universal? el espíritu del plano universal es dejar acceso el espíritu del plano universal y de todo lo que estamos planteando aquí de que en las 400.000 de la gente eso es lo que encontramos en Google entonces yo encuentro desde el punto de vista contradictorio que se envió una carta diciendo que no se va a aceptar va a aceptar su función al presidente y yo entiendo que a veces lo que está diciendo la selección adversa entonces yo entiendo que desde el punto de vista del procurador pues del procurador tengo que apelar porque existe ese acceso y siempre yo pienso que compro ese problema totalmente lo primero es que yo no recuerdo exactamente que es lo que dice la carta si si la leí en un momento dado pero no recuerdo exactamente lo que dice así que yo no voy a ser tan conclusivo que dice explícitamente de la manera en que usted lo dijo de que excluyera a la gente el presidente lo que yo si recuerdo de la conversación que tuve con la comisionada en aquel momento era que su intención era a prevenir lo que era la selección adversa porque eso asume iba a tener un efecto cascada en la gente que si tiene seguro ahora porque lo iba a encarecer dramáticamente ahora eso es lo que yo entiendo de esa polémica y pues más allá de eso pues yo no voy a entrar en esa en esa parte yo si puedo hablar de lo que quiere decir acceso universal dentro de la plataforma de gobierno y pues nos puede gustar o no y podemos decir que pues el sistema universal versus acceso universal pero en arroyo virtual el acceso universal en la plataforma lo que quiere decir es que nadie en puerto rico tenga una excusa para no para estar sin cubierta médica si no tienen cubierta médica es pues porque usted no quiere tener y más adelante nosotros mandamos a hacer un estudio nuevamente de cuáles son los no asegurados y tan pronto se termina el proceso de análisis pues se dará públicamente pero hay una cosa bien interesante que por lo menos yo vengo a grandes fractos dentro de esa forma por lo tanto no se puede presumir que porque estás con insured es porque no tienes dinero para un insured porque la realidad del caso es que hay de todo en esa en esa población cuando uno hace rayos equis del perfil de esa de esa población por lo tanto desde el punto de vista de acceso universal eso es lo que dice la plataforma ok más allá de eso pues déjame lo que pasó cuando escribió la carta a la comisionada Wayne es que ella sumó el resto y como aquí no había ni el mandato personal ni el mandato empresarial pero si había el del acceso por condiciones preexistentes ya sumó el resto y obviamente eso es un peor registro para grabar a los seguros pero aquí el problema fue otro el problema fue que este gobierno y el anterior no estudiaron no estudiaron de cerca la ley de Obama y no tuvieron asesores que les dijera lo que sucede aquí es que eso sucedió porque el código el código de Puerto Rico de impuestos no es una imagen de espejo de los códigos federales y los códigos de los Estados Unidos y no podían por ley incluir el mandato personal y el mandato empresarial pero la ley de Obama también si leyeron si alguien leyó la reciente se pico de páginas que yo la leí y se los advertí pero sorpresa no me escucharon aquí había que legislar para crear un tipo de mandato individual y un tipo de mandato empresarial y lo provee la ley de Obama no solamente lo provee la ley la ley dice que si el Estado lo crea y dentro de la creación del mandato individual y del mandato empresarial hay problemas en cuanto a la financiación hay dinero dentro de la propia ley para el empleado y nosotros lo elegimos y nosotros lo advertimos y desafortunadamente no fuimos escuchados pero de la misma manera hay que hay que poner sobre la mensal hay que cuando esta legislación entró ya la ley de Obama ya estaba legislada aprobada y fue empezada a poderse en vigor 23 de marzo de 2010 de 2010 ya llevaba tres años en el proceso que hay que hay que también nosotros no podemos ir para atrás a arreglar los mandatos y si podemos hacer localmente un sin número de movidas como tú muy bien dices si están en la mano del gobierno local hacer sus propios mandatos y esos mandatos también tienen también tienen sus pros y sus cons dentro de todo ¿verdad? porque hay alguien que está en la clase media que no tiene para pagar un seguro y tu documento te dice ahora tienes que tener un seguro en una imposición adicional que te pones pero cuando la ley proveía para que si ocurriera eso si el Estado que no tenía imagen de espejo de sus leyes contributivas implementaba un mandato individual empresarial el gobierno lo iba a subvencionar para que no fuera su contraposición con sus intereses bueno creo que hasta aquí hemos llegado hemos entendido bastante mal de lo que previsto le damos las gracias a todos de ustedes por el efecto de la fila me damos asistente y otro poco el señor Víctor y eso mismo voy a hacer la gracia a todos en cada ciudad creo que ha sido una riquísima discusión sobre un tema que nosotros como periódico de Nuevo Vida hemos editorializado consistentemente en el sentido de que no es suficiente ni aceptable ni un por ciento de puertorriqueños con desigualdad en los accesos al derecho a la salud al reconocimiento del derecho a la salud lo que pasa es que es un reconocimiento que no se puede hacer en otro sitio que no es en el cuerpo de la vida en la vida de la vida el derecho a la diversión en un momento dado es muy importante bueno yo lo puedo aplazar ni semano y quizás tiene algún efecto acumulativo psicológico emocional pero per se el asunto de la salud física y mental es inapasable y hay y este país tiene que moverse como sociedad a reconocer plenamente el derecho a la salud a que no haya desvalidos en el área de la salud yo calculaba no no un 8% sino un 12% alrededor de acuerdo a la cifra que se está dando de la gente que no que esté en el vídeo nada más esto porque debe haber algunos miles de invisibles que es un sistema con interfecciones para levantar sus variables con deficiencias con deficiencias casas por diseño porque la desigualdad diseña entonces ¿cuántos son los miles de invisibles que no registramos en la dictadística? aquí en este país por cada delito hay 10 que no se reportan supongo que por cada persona que se le viola un derecho hay miles que no se reportan por eso nosotros entendemos que el área de la salud a nivel editorial consistentemente por eso le aclaraba la diferencia entre una cobertura en un momento dado y la posición en nuestra posición como empresa como empresa socialmente responsable periodística y eso por eso es que le pusimos señor Decano pasos hacia un sistema universal de salud porque ya no lo dejamos al azar nosotros tenemos una posición y queremos que los foros que nosotros abrimos sean buscando alternativas para acercarnos a eso tomar la forma no hay no hay recetas entonces curioso podrán eh 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 es decir posiciones mucho más juiciosas hay documentadas pero lo que se me ocurre decir es que no hay recetas y este país tiene la capacidad incluso la tiene regada por el mundo las cosas que no queremos hacer o no le damos espacio a nuestros cobertos profesionales a hacer ellos la están haciendo de mil formas a niveles eh incalculables por el mundo entonces por qué no hacer el espacio pero somos juntos como país y a eso no esa es nuestra posición editorial y es la misma persona entonces yo estoy muy agradecido de este estado que iniciar y de ustedes cada por la calidad de su participación por su honestidad de tirar sobre la mesa lo que crudamente lo que piensa cada quien y los invitamos a que vayan no a los foros que invitan no sé ya que provoquen foros que más instituciones abran foros para que se dilucida desde el punto de vista de los derechos humanos no desde el punto de vista de ningún otro punto de vista desde el punto de vista del derecho humano al salud igual que uno de los retos que lo hemos cubierto muchas gracias a todos gracias